La trampa del buenismo. Me gusta decir que es una especie de charla de calentamiento. Seguramente para varios de ustedes o muchos de ustedes va a ser una reflexión quizás ya conocida. Pero todo esto nos va ayudando a encontrar como un terreno común, encontrar una especie de común denominador y eso nos va a servir a todos. ¿Qué queremos decir con la palabra buenismo? Es una especie de reducción de la fe y de la moral. Una reducción de la fe y de la moral tratando de encontrar un consenso social aceptable. Reducción de la fe y de la moral en búsqueda de un consenso social aceptable. ¿Cómo se manifiesta el buenismo? Se manifiesta básicamente de cinco formas. Entonces, les invito como de costumbre a que tomen sus apuntes. Recuerden también que tenemos unos espacios de diálogo que por la experiencia que tuvimos la vez pasada fueron muy interesantes. Vamos a tener unos espacios de preguntas y respuestas, unos espacios de diálogo y por eso las inquietudes de ustedes van a ser bienvenidas. La primera manifestación del buenismo es un desprecio a lo doctrinal de la fe. Desprecio a lo doctrinal de la fe en favor de lo ético. Se desprecia lo doctrinal y se enfatiza lo ético, aunque tal vez podríamos llamar más bien lo práctico o la praxis o el comportamiento o la vida. Lo que sí es claro es el desprecio hacia lo doctrinal. Esa es una señal muy clara de esto que llamamos buenismo. Lo doctrinal, por ejemplo, ¿qué es? Yo les cuento historias que me han sucedido con religiosos, con sacerdotes. Mire, por ejemplo, este caso. En un retiro, que es una historia que comento ahí en unos apuntes, en un retiro me encontré con un religioso y él decía, pero realmente, ¿qué tan importante es la virginidad de María? ¿Por qué tenemos que hacer de eso una causa de división? Es decir, lo doctrinal se ve como una causa de discusión o de división. ¿Por qué tenemos que enfatizar tanto eso? ¿Cuál es, digamos, el valor que eso trae? ¿De qué sirve eso? Más o menos era como un poco la afirmación, ¿no? Y la perspectiva de este, que era un religioso en nuestra iglesia católica, la perspectiva de este hombre era ese tipo de afirmaciones solo sirven para crear distancia, para crear división entre las personas. Como quien dice, lo importante es que nos entendamos bien. Tú crees en la virginidad de María, para mí no creo, no es importante, pero aprendamos a convivir. Eso es lo que llamamos consenso social. Aprendamos a convivir. Entonces, lo doctrinal solo sirve para discusiones, solo sirve para división. Y lo importante desde esta perspectiva buenista, que por supuesto no es la mía, no tendría que aclararlo, pero lo digo, lo importante para el buenismo es no discutamos, no discutamos esas cosas. Lo importante es que no nos ataquemos, lo importante es que nos entendamos, lo importante es que podamos convivir. Entonces, el primer síntoma de buenismo es ese desprecio a lo doctrinal. Por supuesto, más adelante vamos a comentar por qué lo doctrinal sí es importante y por qué lo doctrinal no es simplemente una fuente de división, sino que de hecho es la única esperanza de unidad. Atención a esa frase. Lo doctrinal no solamente no es causa de división, sino que es la única esperanza de unidad real entre los creyentes y de hecho en la sociedad. Bueno, ese es el primer síntoma de buenismo. Centrémonos en convivir, en ser buenas personas, en entendernos unos con otros, eso es lo realmente importante. Segundo elemento, lo ético en la perspectiva buenista, lo ético se define a partir del sentido común, a partir de la mayoría, o como ya hemos dicho otro par de veces, a partir del consenso. Es decir, las cosas no son buenas o no son malas en sí mismas, sino depende un poco de lo que la gente sienta. Por eso, hay maldades que son vivamente criticadas como si fueran lo peor, porque simplemente son el pecado de moda. Así, por ejemplo, en nuestra época, pecado de moda es todo lo que tenga que ver con la ecología. Una persona, por ejemplo, puede tener una tremenda sensibilidad ecológica. Un desastre ecológico es algo espantoso, pero esa misma persona tiene cero sensibilidad frente al aborto o incluso se manifiesta abortista. es decir, que la valoración moral depende, en últimas depende del consenso, del flujo de la mayoría, de la opinión del mayor número de personas. Por eso, desde la perspectiva buenista, no interesa tanto si las cosas son buenas o malas, sino más bien si son aceptables o inaceptables. Esa frase le puede servir. En el buenismo, no interesa si las cosas son buenas o malas, sino si son aceptables, aceptables en un contexto social o inaceptables. entonces, desde el ángulo buenista, que de hecho es la rama ética del progresismo, desde el ángulo buenista hay ciertas actitudes que son terriblemente reprochables. Lo ecológico, ya vimos, es muy importante. El racismo es muy importante. Es un tema de máxima importancia. La desigualdad laboral entre hombres y mujeres es gravísima. Ahora, uno puede admitir que cada uno de estos temas tiene su importancia, nadie lo niega. Evidentemente, tiene su importancia que si un trabajo lo hace un varón, se le paga mucho más a que si el mismo trabajo, exactamente el mismo trabajo lo hace una mujer. Claramente, ahí hay una injusticia. Claramente, hay una injusticia en que si una persona aspira a un trabajo, pero su nombre suena oriental, tiene menos probabilidades de recibir ese trabajo. Y sobre esto hay estudios muy interesantes. Sobre la descalificación de entrada al mundo laboral simplemente por el nombre o por el aspecto. es decir, esa clase de discriminación por supuesto que es injusta. El tema ecológico por supuesto que es grave. Pero lo que quiero decir es los énfasis. Entonces, hay temas como la desigualdad laboral entre hombre y mujer, el racismo, el ecologismo, esos temas son retenidos mientras que otros temas no aparecen. entonces, desde la perspectiva buenista, lo más importante no es si las cosas son buenas o son malas, sino si son aceptables en esta cultura, en este ambiente, en este grupo, en esta opinión pública. Eso es lo importante, si son aceptables o no son aceptables. Tercera característica. El énfasis queda en las circunstancias, la situación, la cultura. Ese énfasis en la cultura, por ejemplo, hace que no se puedan aplicar las mismas leyes a unos grupos humanos o a otros. para los que tienen gusto y probablemente formación filosófica, inmediatamente se dan cuenta del problema. En la perspectiva buenista no existe la ley natural. ¿Por qué? Porque lo que prima es la cultura. Yo he tenido en mis clases en la universidad, he tenido estudiantes que están muy, muy contagiados por esta mentalidad. y para ellos es muy difícil que se afirmen cosas como completamente buenas o completamente malas, porque están acostumbrados a que todo depende de la cultura. Sin embargo, esas mismas personas, cuando uno les hace ciertos planteamientos, quedan como detenidos en su pensamiento, no saben qué responder. Por ejemplo, esto. Ellos dicen que el caso de los indígenas, los indígenas tienen su propia cultura y dentro de su cultura eso es perfectamente aceptable. Para nosotros no, pero para ellos sí. entonces mi ejemplo que es un ejemplo muy brusco, preparen los oídos, mi ejemplo es el de la mutilación genital femenina. Entonces yo les digo a mis estudiantes, si usted conoce una cultura donde se mutila a las niñas básicamente con el propósito de que queden incapacitadas para lo principal de su placer sexual típicamente pues es mutilación de clítoris perdón ser tan específicos pero es para que nos entendamos entonces si una cultura realiza mutilación genital femenina debemos permitir que ellos le sigan haciendo eso a las mujeres y ahí es donde ellos se paran entonces dicen no, no, espérate no, ese caso sí es distinto entonces espérate entonces si hay cosas que son malas en todas las culturas porque tú no me vas a decir que hay una cultura donde es buena bueno que se mutile a las mujeres de esa manera entonces si hay cosas que son realmente malas se quedan callados se quedan pensando cuando se les presentan esos ejemplos pero la idea es esa es hacer depender lo bueno y lo malo de las circunstancias de la cultura del tiempo en el que se vive entonces por ejemplo si está en tal edad es normal que haga tal cosa ya me he encontrado en otros países me he encontrado que se mira como normal que en cierta época de la vida la gente consume droga en nuestra cultura en nuestro país aquí en Colombia ya es muy muy frecuente escuchar a muchos sacerdotes y les habrá pasado algunos de ustedes cuando van a hacer su confesión sacramental que el sacerdote dice no es que eso es normal a esa edad por ejemplo el consumo de pornografía o el recurso a la masturbación a esa edad es normal es decir que no se puede decir que la masturbación sea mala porque a esa edad es buena aquí conviene hacer una anotación en la teología moral clásica que es la de santo tomás de aquino la valoración del acto moral tiene tres elementos que se llaman el objeto la intención y las circunstancias el objeto responde a la pregunta que hiciste la intención responde a la pregunta por qué lo hiciste y las circunstancias como el nombre lo indica pues está apuntando a en qué condiciones lo hiciste en la teología moral católica clásica la de santo tomás la de rollo marín la valoración del acto moral proviene de el objeto que hiciste la intención por qué lo hiciste qué querías con eso las circunstancias en qué condiciones lo hiciste y según santo tomás la valoración del acto moral lleva precisamente ese orden lo primero que interesa es qué hiciste luego por qué lo hiciste y luego las circunstancias en qué condiciones lo hiciste el buenismo le da la vuelta las circunstancias pasan a ser lo más importante después de las circunstancias la intención y con ella toda la subjetividad de la persona y tiene tanta importancia tiene tanto énfasis la parte de las circunstancias y de la intención que finalmente lo que tú hiciste pues casi no importa lo que interesa es en qué circunstancias lo hiciste y qué querías tú con eso es decir el consenso y la subjetividad esto es lo propio de el buenismo el buenismo funciona así la moral clásica católica no funciona así la moral clásica católica ve que en la intención o en las circunstancias puede haber atenuantes o puede haber agravantes así por ejemplo es cierto que la edad puede ser un atenuante en ciertos pecados eso es verdad no es lo mismo un pecado de sensualidad en los momentos en que la persona está empezando a descubrir su cuerpo y toda la situación hormonal y todo aquello que una persona que se estima que tiene ya una madurez pero desde la perspectiva moral católica eso no cambia la valoración fundamental lo que es malo es malo puede tener atenuantes pero lo que es malo es malo entonces el buenismo hace énfasis en las circunstancias la situación la cultura la edad en el caso extremo el buenismo recurre simplemente a como se sentía la persona es decir el más puro subjetivismo cuarto elemento cuarta característica del buenismo el buenismo exalta ciertas virtudes y critica ciertos defectos o lo que ve como virtudes y defectos el buenismo exalta la tolerancia la acogida el pluralismo a esto hemos llamado en otras enseñanzas esto hemos llamado las palabras bandera palabras bandera dentro del contexto de la guerra semántica en la que nos encontramos palabras bandera quiere decir una palabra que es como para exhibir una palabra que que por ejemplo puede aparecer en la presentación de una compañía de una empresa entonces describa su empresa somos una empresa joven con una visión plural nos enorgullecemos de nuestra actitud pluralista tolerante acogedora es decir las palabras que se utilizan para describir a una de esas corporaciones o empresas eso es lo que llamamos palabras bandera las palabras bandera típicas del buenismo son la tolerancia la acogida el pluralismo atención que estas palabras son verdaderas virtudes una persona que no tiene nada de tolerancia eso no está bien una persona que no tiene nada de acogida eso no está bien una persona que no tiene nada de pluralismo pues eso no está bien o sea que hay algo de razón en eso pero aquí se trata de una exaltación como si esas fueran las virtudes fundamentales tolerancia acogida pluralismo por consiguiente desde la visión buenista los peores defectos son la intolerancia la intransigencia y lo que ellos llaman el fanatismo y de aquí surge algo muy importante y es que como el buenismo no se apoya en argumentos sino que se apoya en sensaciones ojo a ese dato no se apoya en argumentos sino en sensaciones cuando el buenista se encuentra con una persona a la que considera intolerante o intransigente o fanática que hace la cancela es decir que el castigo buenista para los que no entren por ese camino el castigo es la cancelación el buenista típico si quieres agregarlo como una quinta característica estábamos en la cuarta creo que era lo de la tolerancia acogida y pluralismo puedes agregar como una quinta que el recurso el castigo buenista típico es la cancelación entonces por ejemplo porque aquí hay que dar ejemplos así vivos ¿no? San Juan Pablo II fundó la academia por la vida básicamente para darle un curso y darle un camino a una gran parte de su magisterio el que tiene que ver con la defensa de la vida como aparece en Evangelium Vitae el que tiene que ver con la estructura de la moral como tiene que ver en Veritatis Splendor y el que tiene que ver con la teología del cuerpo como aquellas famosas catequesis que desarrolló a partir de 1979 finales del 79 y como durante dos años entonces el propósito de la academia por la vida era ese y digo era porque la situación actual de la academia por la vida es desastrosa y no vamos a tapar aquí el sol con un dedo es desastroso lo que está sucediendo yo les invito porque tenemos esperanza de que se pueda recuperar la academia por la vida yo les invito a que ustedes tomen nota de los tres elementos que quería Juan Pablo II que fueran defendidos en la academia por la vida están representados en tres corrientes de enseñanza de él Evangelium Vitae que es el valor de toda vida humana desde su concepción hasta su desenlace natural Veritatis Splendor que es la columna vertebral la estructuración de la moral católica el esplendor de la verdad Veritatis Splendor y luego todo lo de teología del cuerpo sobre el valor de la sexualidad humana entendida dentro del plan de Dios y por consiguiente en la complementariedad entre hombre y mujer esa es la academia por la vida bueno resulta que hace unos años la academia por la vida perdió no solamente a su director sino una gran parte de sus mejores docentes tiempo después organiza un evento académico y uno de los oradores invitados una de las oradoras invitadas era una señora absolutamente abortista que va a hablar en la academia por la vida cuando surgen las críticas apenas explicables de por qué eso sucede la respuesta que se da es queremos abrir un espacio de diálogo con todos ok o sea que para escuchar al abortista queremos diálogo con todos pero ahora supongamos que aparece un personaje bastante brusco para hablar que todos ustedes han oído mencionar y que se llama Agustín Laje Agustín Laje es un personaje que ha dedicado una gran parte de sus esfuerzos a denunciar muchas mentiras muchos sofismas muchas trampas de la izquierda política y de la progresía y de todo esto invitan a Agustín Laje a que dé una conferencia en una universidad católica de Colombia no van a decir el nombre por favor solo les digo que es una pontificia universidad en Colombia faltando pocos días se cancela el evento entonces yo hago una pregunta a ver no estábamos jugando a que se iban a oír las voces no era ese el juego no se supone que la abortista pudo hablar en la academia por la vida en Roma porque queremos oír todas las voces pero cuando el de derecha ponle todos los apelativos el de extrema derecha el brusco y tosco del Aje va a hablar en una pontificia universidad católica ahí queda cancelado entonces que es lo que te quiero decir que el buenismo no se apoya en argumentos se apoya en sensaciones y en consensos y por consiguiente como no puede argumentar lo que tiene que hacer es cancelar ¿cuáles son los modos típicos de cancelación? los modos típicos de cancelación son impedir los eventos lo que le acaba de suceder al Aje en esa universidad impedir los eventos es decir no te vamos a dar el micrófono a ti pueden hablar otros tú no esa es cancelación otro modo de cancelación es lo que se llama el linchamiento mediático el linchamiento mediático consiste en que casi cualquier cosa que tú digas va a recibir como respuesta una avalancha de insultos una avalancha de desprecio que hace que tu figura pública que tu presencia pública quede destruida linchamiento mediático la otra posibilidad es la censura tal cual la censura a nombre de lo que sea pero te vamos a censurar entonces la cancelación este mapa mental creo que es interesante tenerlo por ahí la cancelación tiene por lo menos esos tres rostros el primer rostro es la supresión de eventos el segundo rostro es el linchamiento mediático el tercer rostro es la censura ¿por qué se apela a la cancelación? porque no hay argumentos es interesante que muchos de ustedes habrán escuchado no que ustedes lo crean pero muchos de ustedes habrán escuchado la expresión época oscurantista para referirse a la edad media pero resulta que en la edad media una de las prácticas universitarias comunes cotidianas casi era lo que se llamaba las cuestiones disputadas así por ejemplo usted puede encontrar ya está publicado en español y por supuesto que en otras lenguas las cuestiones disputadas en las que participó por lo menos las principales en las que participó santo tomás de aquino las cuestiones disputadas y en qué consistían las cuestiones disputadas pues era una reunión académica donde dos profesores usualmente gente de alta fama iba a debatir en público una determinada idea tenían posiciones diferentes y la discusión se hacía delante de todo el mundo había otro tipo de acto académico que era todavía más libre se llamaba las cuestiones cuodlibetales la palabra cuodlibetal o cuodlibetalis en latín está indicando de cualquier cosa es decir que las cuestiones cuodlibetales eran nos vamos a reunir y vamos a discutir de cualquier cosa o sea que la edad media la oscurantista edad media te daba la libertad académica de discutir cualquier cosa y nuestra época que se precia de tolerancia y de todas las demás cosas que hemos dicho tiene listas las tres herramientas para la cancelación no nos gustan tus ideas te quitamos el micrófono no nos gustan tus ideas vamos a lincharte en redes sociales no nos gustan tus ideas vamos a lograr que te censuren que te quiten tu licencia de psicólogo como le quieren hacer a Jordan Peterson que te quiten tu licencia de médico en este momento hay un terrorismo bastante acentuado muchos países no excluimos a Colombia con el tema de las licencias si tu estas matriculado en la asociación de psicólogos de Colombia nombre oficial que eso tenga si tu estas matriculado ahí sobre ti pende una espada porque si tu no sigues ciertos lineamientos especialmente lo que tiene que ver con género si tu no sigues ciertos lineamientos y te denuncian cancelada tu licencia tengo el caso de una pariente mía trabajadora social en Estados Unidos ella trabaja en California el estado de California para permitirle a ella que haga terapias le hace un examen o sea no basta que la universidad te diga que tu estas capacitada y le hace un examen ella no es psicóloga ella trabaja tiene un tipo de trabajo social pero como atiende personas según la legislación del estado de California toda persona que va a atender a otros a modo de terapia tiene que presentar un determinado examen y el examen es presentando casos entonces me contaba esta persona esta pariente mía me contaba que tipo de examen te hacen si una niña de 13 años y medio llega donde usted y le dice que quiere abortar usted que haría A B C D opción múltiple A le indico cuáles son los centros de aborto más cercanos B como se trata de una menor de edad le informo a los papás C le indico que vaya a una terapia psicológica para ver si está segura de lo que quiere hacer y así bueno si la persona pone si el terapista pone le voy a decir a los papás peligra su licencia ese es el terrorismo en el que estamos viviendo yo quiero destacar esto porque es que cuando uno habla de buenismo y cuando uno habla de progresía la gente cree que estamos hablando simplemente de un abanico de opciones en el cual yo me podré situar donde a mí me parezca falso la cultura de la cancelación te persigue y si tú no entras por ese camino pues te retiran tu licencia ahora si tú lo que has hecho en la vida es estudiar psicología hacer una maestría y un par de especializaciones si le has invertido el capital de tu vida y los mejores años de tu existencia en la psicología ¿qué significa para ti que te cancelen la licencia? ese es el rostro real el rostro real del buenismo y de la progresía último punto porque luego tenemos que ver las causas estamos en las características o las manifestaciones último punto sobre el buenismo el buenismo es un elitismo escondido en qué sentido en que tiene una visión parcial de los derechos de las personas es un elitismo escondido ¿cómo se manifiesta esto? vamos a dar tres ejemplos del elitismo escondido primer ejemplo considere usted los argumentos de las personas abortistas para la persona abortista toda su argumentación va a ser siempre la mujer embarazada la mujer traumatizada porque no quiere tener ese niño la mujer que es obligada a parir la mujer que fue violada la mujer que la mujer que para ver a un abortista salirse de sus casillas solo hay que hacer una cosa preguntarle por la criatura en gestación más de la mitad mucho más de la mitad de los abortos son abortos de bebitas porque esas mujeres no cuentan ningún abortista puede responder eso empiezan a insultar o devuelven el tema a la mujer embarazada a la mujer embarazada a la mujer embarazada entonces aquí viene un punto muy interesante sí por supuesto que interesan los derechos de la mujer embarazada y los otros derechos sí me explico por qué usamos la palabra elitismo porque interesan los derechos de la mujer embarazada pero no interesan los derechos del bebé entonces solo interesan los derechos de unos es exactamente lo mismo que el nazismo lo mismo interesan los derechos de los arios no interesan los derechos de los judíos es exactamente lo mismo que los esclavos africanos interesan los derechos de los blancos no interesan los derechos de los negros Eso es elitismo. Es un elitismo subrepticio un poco escondido. Veamos otro ejemplo sobre esa clase de elitismo que viene con el buenismo. A ver, una pareja tuvo relaciones, la mujer quedó embarazada y ya no quiere seguir adelante con el embarazo. Ese vamos a llamarlo el caso A. Una mujer tuvo relaciones y ella quiere seguir adelante con el embarazo. Ese es el caso B. En el caso B, analicemos qué sucede cuando nace la criatura. Si nace la criatura, con el nacimiento de ese bebé, surgen una cantidad de deberes, incluyendo deberes económicos, para el papá de la criatura. Usted tiene que responder. Es decir, usted tiene un deber con respecto a este bebé. Ese es el caso B. El hombre, el varón, tiene responsabilidad. Yo creo que todos los aquí presentes estamos plenamente de acuerdo en que así tienen que ser las cosas. Lo contrario sería fomentar la irresponsabilidad masculina en su peor expresión. Bueno, pero vamos al caso A. La mujer no quiere seguir adelante con el embarazo. Pero el hombre sí quiere. Entonces el hombre habla con ella y le dice, mira, es nuestro hijo. Tiene razón. Es nuestro hijo, dice él. Tiene razón. No es el hijo de ella solamente. Ella dice, no, yo quiero abortar. Él apela a la ley. La ley dice, ella tiene derecho a abortar. Esta historia pasó en Colombia, ¿no? Esta historia pasó en Colombia. Finalmente ella aborta. ¿En qué quedaron los derechos de ese papá? Ese es el elitismo. Es decir, supuestamente estamos buscando una justicia, pero ¿dónde está el derecho del hombre? Y lo más paradójico es lo que ya dije, que si ella decide que sí quiere tener el bebé, entonces surge una carga económica para él. Entonces usted tiene que pagar. Y uno pregunta, ¿eso es justo? Y de nuevo silencio. Porque el progresismo no tiene argumentos. Tiene sensaciones. Tiene consenso. Tiene retórica. No tiene argumentos. No tiene argumentos. Donde más se nota este tema de los argumentos es en lo que tiene que ver con la defensa de la vida. Pero hay muchos otros casos. Por ejemplo, voy a mencionar este. Todos estamos aquí absolutamente de acuerdo, creo yo, estoy convencido, de que todos aquí estamos de acuerdo, en que uno de los terribles males de nuestro tiempo es el llamado bullying. Todos aquí estamos de acuerdo en que eso es una plaga y que eso no puede suceder y que eso hay que impedirlo y hay que ayudar a los niños y a las niñas que han sufrido bullying. Que son muchísimos, pero muchísimos. En un colegio hay un niño que es de extracción indígena. Sus rasgos muestran claramente su etnia indígena. Este niño llega con su familia a una ciudad y en la ciudad entra al colegio y en el colegio se burlan de él por sus rasgos indígenas. La familia protesta, la autoridad pública interviene, se toman medidas drásticas que afectan a los otros niños, a los papás, a los profesores, para impedir que se maltrate a ese niño de extracción indígena. Creo que todos aquí daríamos un aplauso. Eso es lo que hay que hacer. Nosotros no podemos permitir que un niño por su aspecto, por su origen étnico, sea maltratado. pero ahora mire este otro caso. Resulta que este niño, o pon una niña, es que esta historia me acaba de pasar. Una niña dice en el colegio, una niña que pertenece a una asociación que se llama Lazos de Amor Mariano, que creo que le suena a varios de ustedes. Esta niña se le ocurre decir en público, yo creo que no sólo la mujer, sino que tanto la mujer como el hombre deben llegar vírgenes al matrimonio. Una niña que tiene 14 años, 15 años. Yo creo que lo correcto es que la mujer llegue virgen al matrimonio. Los compañeros, las compañeras, se burlan de ella. No sabíamos que quiere ser monja, puritana, mojigata, fanática. Días y días de insultos. Intervención del colegio, cero. Intervención de la asociación de padres de familia, cero. Intervención de las directivas, cero. Y lo que más me duele, intervención del capellán, cero. Ese es el elitismo. Es decir, que el niño indígena tiene sus derechos, y en eso estamos de acuerdo todos. Por favor, que aquí no estamos de ninguna manera negando eso. Y la niña que quiere llegar virgen al matrimonio, esa no tiene derechos. Lo máximo que ofrece el colegio es que la niña tenga un proceso de reeducación sexual con el departamento de psicología. Para que aprenda cómo se debe pensar. para que no le hagan bullying, la solución es que tú cambies, niña. Entonces, lo que estamos haciendo con esta lista de características es desenmascarando el buenismo. Porque al principio la gente no se da cuenta de lo que esto implica. hablemos de causas. ¿Por qué se ha llegado a esto? Y yo me voy a centrar apoyándome en un diálogo que tuve hace poco con un sacerdote amigo, el padre Biden, Catman. Voy a apoyarme en un diálogo muy interesante que tuvimos con él. Porque en esta conferencia no nos vamos a detener en las raíces sociológicas, culturales o filosóficas, sino que vamos a hablar de qué ha pasado en la iglesia. En nuestro retiro no vamos a hablar principalmente de la iglesia. Vamos a hablar más de causas culturales, filosóficas. Pero en esta parte de la conferencia yo sí quiero contar lo que ha pasado en la iglesia. Lo que ha pasado en la iglesia tiene sobre todo tres causas. Nuestros pastores se cansaron. Los sacerdotes se cansaron de decir que los anticonceptivos son inmorales. Se cansaron. sintieron que estaban arando en el mar. Sintieron que era empujar una roca demasiado pesada que nunca se movió. El cansancio de nuestros sacerdotes, de la inmensa mayoría de nuestros sacerdotes y obispos produjo eso. Sacerdotes que se cansaron. ¿Qué más ha pasado en nuestros pastores? Que hay un cierto afán de eficacia. Cuando tú predicas lo que es impopular muchas veces tienes que experimentar fracaso, soledad. Juan capítulo 6 que lo estamos leyendo estos días en la Santa Misa. Juan capítulo 6 ¿Qué nos dice? Pues nos dice hacia la parte final que Cristo habló de esta manera el que no coma de la carne del Hijo del Hombre no tiene vida. Cristo estaba un poco intolerante ese día el que no come de la carne del Hijo del Hombre el que no bebe de su sangre no tiene vida. Y disputaban los judíos y decían ¿Cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Y otros decían este lenguaje es demasiado duro. Y ustedes recuerdan cómo termina la escena. Una gran parte de los discípulos se fueron. Tanto que Cristo les preguntó a los doce ustedes también se van a ir y ahí fue donde Pedro respondió ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros en la Iglesia Católica desde hace muchos siglos tenemos un clero célibe hay toda una psicología de la persona célibe está demostrado por ejemplo que la persona célibe casi inevitablemente busca algo en que encontrar un sentido a su vida pues es natural ¿no? Algo que sea real que sea tangible quizás apostólicamente hablando una obra una feligresía un rebaño por eso para la persona célibe es terriblemente duro perder el rebaño se parece en algo a un papá que pierde a sus hijos entonces ¿qué pasa? que cuando los obispos se dan cuenta que todos estos mensajes como los que aparecen en el Catecismo de Juan Pablo II gloria a Dios que se alcanzó a publicar ese Catecismo yo no sé dónde estaríamos nosotros en el Catecismo desde Juan Pablo II pues ahí en el Catecismo Juan Pablo II se dicen muchas cosas que son fanáticas intransigentes intolerantes impopulares muchísimas especialmente en lo que tiene que ver con la vida entonces los obispos se cansaron de decir que la homosexualidad es objetivamente desordenada se cansaron de decir eso se cansaron de sentir el dolor de que el rebaño se les va y entonces la solución fue relativizar la doctrina relativicemos la doctrina y esto si produce una gran popularidad entonces las causas del buenismo dentro de la iglesia tienen que ver con el cansancio y con un cierto afán de resultados es que es muy duro ver que la gente se te va es muy duro pues a mí me ha pasado yo no he tenido decepciones masivas como las que lo que le sucedió a Cristo yo no he tenido eso pero yo si he perdido amigos y amigas que me han dolido porque yo soy un ser humano porque yo quiero a la gente yo tengo un corazón yo amo yo tengo amigos tengo amigas y es terrible para uno perder un amigo perder una amiga es muy duro tengo mi hermano que ustedes conocen algunos mi hermano psicólogo una de las razones por las que yo recomiendo a Saulo es porque yo lo he visto a él perder pacientes y le he visto por consciente perder dinero por mantenerse fiel a lo que enseña la iglesia cuando una persona es capaz de arriesgar su bolsillo yo a esa persona le creo bastante ese es el caso de mi hermano perdón la propaganda familiar luego les paso el QR de las consultas de lo cual yo recibo una comisión entonces los obispos se cansan de eso sobre todo porque la historia de la iglesia como lo veremos en otras conferencias de este retiro la historia de la iglesia en los últimos tres siglos ha sido perder y perder y perder gente perder a los intelectuales perder la clase obrera perder a las mujeres perder a los jóvenes perder a los homosexuales perder perder gente entonces no es de extrañar que eso produzca una presión emocional y psicológica en los pastores que entonces digan ah pues lo que hay que hacer es relativizar entonces relativicemos la doctrina entonces vamos a relativizar la doctrina la expresión la punta de lanza de eso pero atención que no es lo único se llama el camino sinodal alemán el camino sinodal alemán es exactamente eso es el producto del cansancio pero no vayan ustedes a creer que todos los temas son sexuales o defensa de la vida en Alemania el problema empezó muchísimo antes básicamente se remite a las guerras de religión de finales del siglo dieciséis y del siglo diecisiete las guerras de religión que dejaron escritos capítulos sangrientos espantosos en Francia en Alemania en Inglaterra terribles entonces de las guerras de religión surgió la idea de que ante todo tenemos que convivir y para convivir entonces si tú tienes la facultad de teología evangélica o luterana y yo tengo la facultad de teología católica pues yo no te voy a atacar a ti tú no me vas a atacar a mí esa es la historia del camino sinodal alemán la cosa empieza así la cosa empieza en que no nos vamos a pelear y tenemos que aprender a convivir y entonces quiero que tú luterano te sientas bien conmigo que soy católico y en retribución que yo católico me sienta a gusto contigo que eres luterano y eso hizo que el consenso tuviera mucha fuerza entonces la gente se cansa es muy difícil muy difícil educar a tus hijos eso no nos pasa tanto aquí cada vez va a suceder más pero eso no nos pasa tanto aquí ¿qué pasa por ejemplo si el mejor amigo de tu hija es gay ¿qué pasa ahí por ejemplo? y de esos casos conozco varios entonces ¿cómo tiene que obrar una persona que sabe que algo es objetivamente incorrecto pero que por otra parte siente cariño y cercanía hacia la persona? ¿cómo se maneja eso? por supuesto que eso produce una tensión emocional incómoda adentro de uno yo lo sé porque yo mismo lo vivo yo sé que eso es así porque yo mismo lo vivo porque hay personas a las que yo quiero mucho que tienen una clara tendencia homosexual entonces eso de querer mucho a la persona y sin embargo ser todo el tiempo claro con la persona es muy difícil es muy difícil entonces los pastores se cansaron de eso los pastores se cansaron de decir mira sé que tu mejor amiga es luterana pero no se te olvide que nosotros queremos que un día ella se vuelva católica entonces un día los obispos alemanes llegaron a una conclusión y la conclusión se reduce a este pequeño discurso que lo voy a repetir aquí en alemán es un discurso de una sola palabra y esa palabra es ¡Bah! luego vienen otras palabras en alemán que se traducen al español de esta manera ¡Hagan lo que se les dé la hija de madre gana! ese es el camino sino del alemán nos cansamos nos cansamos de eso nos cansamos de tener que explicarles una y otra vez a las mujeres mira Dios si te ama tú eres importante para Dios Dios tiene un plan para ti pero tú no vas a ser sacerdotisa Dios te ama tú eres importante para Dios pero tu vocación es distinta tú no vas a ser sacerdotisa tú no vas a ser sacerdotisa ¡Ah! ¡Ya me cansé! ¡Ordenenla! mejor dicho ese es el camino sinodal alemán es un fruto de cansancio y de frustración porque se necesita y esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta se necesita un temple emocional especial para conservar en alto la verdad se necesita un temple emocional especial para conservar en alto la verdad y muchas veces no se logra muchas veces lo más cómodo es el discurso alemán ¡Bah! y luego la otra frase que luego se las digo en alemán y que se traduce por hagan lo que se les dé la hija madre gana y es finalmente eso entonces esa tensión emocional esa dificultad emocional es la que hace que finalmente la gente empiece a ceder la gente empieza a ceder porque se me volvió un problema es que yo ya soy lo suficientemente viejo para conocer un poquito la historia de lo que pasó en Alemania cuando yo era la primera vez que fui a Alemania yo era un adolescente cuando yo era adolescente lo que se discutía en ese momento en Alemania lo que preocupaba a los papás era ¿qué hacemos que mi hija quiere que el novio se quede a dormir con ella en la habitación hoy? ¿qué hacemos? 30 años después el problema es ¿qué hacemos que mi hija quiere que la novia duerma con ella es decir es la historia del cansancio de los papás del cansancio de los profesores del cansancio de los predicadores del cansancio de los obispos es la frustración de todos ellos que termina finalmente en un largo y profundo y entrañable ¡bah! entonces la gran pregunta con la que yo desearía terminar esta reflexión nos falta un pequeño puntico pero la gran pregunta con la que yo desearía terminar es ¿qué vamos a hacer para no cansarnos? esa es la pregunta que tenemos que hacer ¿cuál es el secreto de no cansarse? esa es la pregunta pero no cansarse ¿qué significa? yo sé que entre ustedes hay varios que quieren casarse otros tienen hijos pequeños entonces por ejemplo a los que piensan casarse yo les haría esa pregunta ¿qué va a suceder cuando el mejor amigo de tu hija sea gay? o sea marihuanero porque es que lo más difícil para los muchachos es eso como su capacidad de razonamiento en la inmensa mayoría de los jóvenes es muy pobre porque la educación actual salvo en lo estrictamente técnico es una educación a base de sensaciones como la capacidad argumentativa es muy pobre ellos están podríamos decir programados programados por el sistema para responder al buenismo que ya te das cuenta que el buenismo es hermano del subjetivismo del relativismo y de todos esos otros ismos ellos están programados para eso entonces la gran pregunta es ¿ahí qué se hace? ¿qué vas a hacer para no cansarte? o todavía mejor ¿qué tal que los que son papás y ya tienen hijos de cierta edad ¿qué tal si ellos nos cuentan a los demás qué han hecho cuando se han sentido cansados? esa es una gran pregunta y esa es la pregunta con la que deseamos terminar esta reflexión ¿qué vas a hacer cuando te sientas cansado? ¿qué vas a hacer cuando te sientas cansado de que tu mejor amiga sigue pensando que no tiene nada de particular consumir marihuana? ¿qué vas a pensar o qué vas a hacer cuando tu hijo diga mira papá eso era en otro tiempo eso era en otro tiempo ahora ya cambiamos ¿cuáles son los recursos con los que tú te estás preparando recursos intelectuales emocionales espirituales con los que tú te estás preparando para eso para resistir para muchos jóvenes es imposible disonar es imposible ser el distinto el diferente me acuerdo el rostro de angustia de aquella muchacha la que quiere llegar virgen al matrimonio imagínense los consejos que le dan las amigas le dicen las amigas ¿no te parece que estás siendo muy egoísta negándote a tu novio? ese es el argumento que le presenta y como ella es prácticamente la única que piensa así esa muchacha tiembla hay que rezar por ella y por muchas otras y muchos otros que sufren esa muchacha tiembla porque ella es la única que piensa así en todo el salón entonces todas las demás ya han tenido todo tipo de experiencias sexuales y ella no y ella quiere llegar virgen ¿cuáles son? ¿cómo se puede hacer fuerte una persona? ese es el propósito de un retiro como estos aquí no venimos solamente a estudiar aquí venimos a prepararnos intelectualmente emocionalmente espiritualmente para resistir porque es que esto es largo muy largo el combate es muy extenso a veces dura toda la vida me decía una mamá el hijo se casó felizmente casado gracias a Dios pero debo decir gracias a Dios felizmente casado pero el enemigo se metió allí y este hombre que tenía un matrimonio muy hermoso dejó a su esposa dejó a sus hijos se juntó con otra mujer entonces viene el chantaje emocional vamos a ponerle aquí un nombre a la nueva mujer con la que él está viviendo vamos a llamarla a ver qué nombre le ponemos no digan nombres porque eso demostrará cosas de ustedes vamos a llamarla pancracia tal vez y entonces mamá como ya se acerca el día de la madre pues yo quisiera ir a saludarte entonces quisiéramos ir allá para pues para recogerlos y llevarlos a un restaurante o algo así la mamá que no tiene un pelo de tonta le dice quisiéramos ¿quién hijo? pues pancracia y yo entonces ¿qué vas a hacer? le admites la invitación a pancracia y a tu hijo y van a un restaurante fino y comen delicioso y después cada uno feliz por su cama ¿qué se hace? ese es el chantaje emocional y es exactamente el mismo chantaje para el adulterio para la pareja homosexual para todo es más o menos o me aceptas así o te quedas sin mí bueno yo conocí una señora por eso digo que hay mujeres que son auténticas heroínas yo conocí una señora que le dijo al hijo le dijo así no te recibo la invitación mamá pero ay pero mamá pues tú ya sabes la historia tú sabes que lo que tenía con mi verdadera esposa pero él no habla así lo que tenía con fulanita eso ya se acabó eso ya se acabó o sea por favor mi realidad ahora es otra mamá mi realidad es otra no yo no voy a probarte eso tenemos gasolina para 30 años de eso tenemos gasolina para 40 años de eso yo he conocido mujeres y mamás que si la tienen que si tienen esa gasolina pero es para que entendamos por qué se hace un retiro de estos esto no es simplemente estudiar y enterarse esto es preguntarse a fondo y ponerse delante de Dios para decirle voy a necesitar tu fuerza porque el mundo no va a cambiar el mundo no va a cambiar y los chantajes más duros no suceden en las parroquias no suceden en los obispados los chantajes más duros suceden en la familia ahí es donde es más duro y ahí es donde necesitamos héroes tiene usted lo que se necesita como preguntaban en un retiro que hicimos por allá en Estados Unidos ¿tienes lo que se necesita para eso para resistir por supuesto la fuerza no viene únicamente de nosotros gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo amén